Son muchas las actividades que acontecen en la región del Bío Bío y nosotros como medio de comunicación queremos presentarte cada cosa, cada espacio que se está viviendo justamente este 2022. Vamos allá a seguir analizando con Marcia este encuentro regional de orquestas juveniles e infantiles, pero también queremos aprovechar inmediatamente de contarte que retorna el evento Runner tras tres años de ausencia aquí en la región del Bío Bío. Ya queremos tomar contacto con Carlos Quintana que nos va a contar todos los detalles de lo que justamente se está viviendo a esta hora de la mañana con respecto a este interesante trabajo deportivo que ya comienza su retorno a la presencialidad. ¿Cómo estás? Qué gusto que estés con nosotros hoy día contándonos de tan interesante noticia deportiva. Hola Constanza, claro, muy buenos días a todos los televidentes y claro, un evento que se sentía bastante su ausencia, estamos hablando de la media maratón de Concepción del Bío Bío, bien digo, un evento precisamente que congrega a una gran cantidad de asistentes. Se registra que en estos momentos se han inscrito alrededor de más de dos mil personas para precisamente este evento que se va a dividir en tres categorías distintas, estamos hablando de la categoría de cinco kilómetros, diez kilómetros y también veintiuno para aquellos que sean mucho más dedicados y precisamente mucho mucho más entrenados para lo que o que se dedican derechamente a lo que es el running. Acá tenemos, acá pueden ver lo que es precisamente la intervención que se está desarrollando en estos momentos con apoyo obviamente de la Ceremia del Deporte, también junto con la misma municipalidad, en estos momentos se está dando una introducción, esta es una ceremonia que precisamente va a dar inicio a lo que o más bien una preparación para lo que va a ser el evento que se va a desarrollar el próximo domingo. Carlos, hoy día hablamos de un día internacional de la paz, de la no violencia, hablamos de la importancia de la vida sana, hablamos de la importancia del deporte para la vida de cada uno de los ciudadanos y de las personas que ya nos acompañan. ¿Cómo se vive la energía justamente en el lugar tras tres años de no haber podido realizar cierta una iniciativa deportiva tan importante como esta? ¿Qué dice la gente? Por lo menos acá la energía es bastante de respeto, bastante de atención, se puede ver también a un grupo de personas que ha generado bastante interés, aquí esto es bastante particular, el hecho de que hayan incluso agrupaciones de instituciones deportivas, estamos hablando de equipos de running, precisamente del equipo, de equipos locales, estamos hablando del Deporte Concepción y también del Fernández Vial, ahí tenemos un poco de lo que va a ser el recorrido. Ahí estamos mostrando el circuito, Carlos, ¿o no? El circuito, el recorrido que va a conectar Parque Centenario con Hualpén. Exactamente en estas imágenes en vivo y en directo estamos presentando el recorrido que se va a realizar, ¿cierto? En este encuentro deportivo. Exactamente, ahí pueden ver que va a partir desde el Parque Bicentenario hasta la avenida Las Golondrías de Hualpén. Obviamente esto es tan solo el recorrido de 21 kilómetros y de vuelta para ser precisos, el de 5K que va a partir de Parque Bicentenario hasta avenida Jorge Alessandri y el de 10 kilómetros que es hasta a la altura de la Nueva Costanera, precisamente a Corrijo, antes de llegar a Gran Bretaña para ser precisos. Ahí lo dejamos también un poquito con lo que es la imagen de los representantes regionales. Ahí estábamos viendo el alcalde Álvaro Ortiz, ¿verdad? Seremi del Deporte y distintas personas que forman parte de esta apertura, de este evento tan importante e interesante que se gesta desde la región del Bío Bío. Y dime, Constanza, ¿tú a cuál te vas a inscribir? ¿Al 21K, al 5K, al 10K? Voy a pensarlo, yo creo que al 5K podría ser, ¿o no? Para ir con familia. Es importante también hablar de las preparaciones que hay que tener, no presentarnos en un K que probablemente no estamos acostumbrados físicamente, sino que también trabajar desde lo recreacional, llevar a las familias, convocar a todas las personas que quieran sumarse. ¿Cómo lo puede hacer la gente para inscribirse? ¿Y cuándo va a dar inicio justamente esta actividad deportiva? Cuéntanos detalles, Carlos. Bueno, respecto a estos detalles, bueno, como adelantabas al principio, esta estuvo precisamente ausente durante el estallido social, que lamentablemente no se pudo desarrollar, corrijo, por culpa de la pandemia, estoy confundiendo fechas. Por una parte, claro, tres años de que no se ha podido desarrollar a causa de la pandemia, obviamente una época que marcó, marcada fuertemente por el sedentarismo. Oye, Carlos, lo importante es que todavía nos queda tiempo para inscribirnos, podemos pensarlo, esto es el 2 de octubre, así que claramente hay que motivar e incentivar a las personas a que puedan disfrutar de eventos deportivos como este, utilizar la vida sana para una vida mejor y más conectada con lo que necesitamos, ¿cierto?, como seres humanos. Bueno, no sé si podemos acercarnos a algunas personas o algunos deportistas, vemos a varias personas, ¿cierto?, congregadas, para que nos cuenten qué les parece la posibilidad de que se vuelva a disfrutar de un evento deportivo como este. Exactamente, y también un pequeño detallito, van a haber poleras precisamente para las 3.000 personas, las primeras 3.000 personas que se inscriban a esta corrida, así que no pierdan tiempo y vayan a anotarse, ahí tenemos al alcalde de Concepción, Álvaro Ortiz, con su respectiva polera. ¿Podemos acercarnos a él a conversar o no? ¿Puedes decirle que estamos en vivo? Dile que está Constanza Sarkis aquí en el estudio y que quiere hablar un segundo con él para que le preguntes qué le parece que ya se vuelva de manera presencial a disfrutar de eventos como este. Dile que estamos para el matinal siempre juntos. A ver si hacemos la conexión. Vamos a ver si conseguimos conversar con el alcalde. A ver. Dale nomás, dale nomás, tú puedes, tú puedes. Alcalde. Estamos en vivo, dile. Estamos en vivo para el matinal, siempre juntos. Alcalde, estamos en vivo para el matinal. Alcalde. Alcalde. No pesca el alcalde, lamentablemente. Acércate nomás, con confianza, tú puedes, Carlos, mira, dale. Dile que estamos para el matinal siempre juntos, Constanza Sarkis, le habla. Carlos, dale. Se está tomando unas fotos institucionales. Alcalde. Mira la verdad. Hola. En vivo para el matinal. En vivo para el matinal. En vivo para el matinal. En vivo para el matinal, el retorno de la media maratón, ¿qué es lo que se espera? Explíquenos con más detalles. Hola, ¿cómo están? Buenos días. La verdad es que, bueno, ayer lo comentábamos en la evaluación de las fiestas patrias en Concepción, que fueron cinco días, donde llegaron más de 100.000 personas al parque Dicentenario. Y ahí recordábamos cómo vamos poco a poco retomando las actividades presenciales. Y esta es una más. Esta es una más, esta media maratón, que yo creo que van a haber más de 3.000 participantes en las diferentes categorías. Más aún, que es el domingo 2 de octubre, en el inicio de un nuevo mes aniversario en la ciudad de Concepción, lo hacemos de manera deportiva. Uno de los cinco ejes que tenemos como gestión municipal es hacer de Concepción una ciudad deportiva. Y esto, obviamente, ayuda en ese camino. ¿Usted se inscribió ya? ¿Se anotó para...? Ahora me voy a inscribir. Yo creo que me voy a inscribir en 5K, no más si hay profesionales. Los runners que están acá podrían estar corriendo todo el día. No, no tengo esa capacidad. Pero con lo menos en 5K algo vamos a hacer. ¿Cómo le van a hacer? Usted se inscribió, ¿no? Estoy a punto de hacerlo precisamente. Precisamente. Estoy más que motivado. Cuénteme un poco cómo le van a hacer con el tema de salud, del tema de... ¿Va a necesitar la gente? ¿Pase movilidad para poder entrar a...? Mire, exactamente. Además, durante la carrera está garantizado todo lo que es el tema de hidratación, frutas, puntos de atención de salud. La idea es que también sea una bonita experiencia, que no sea algo traumático. Y además que es una actividad familiar. Y es absolutamente gratuita. O sea, queremos que la familia se vuelva a reencontrar con el deporte, que los runners que ya siempre están practicando tengan esta competencia, se llave con su premiación, etcétera. Porque la idea es que este tipo de actividad deportiva también ayuda a la salud mental tan afectada durante la época de pandemia, producto del encierro, del estrés, de la incertidumbre. Y qué mejor que combatir eso con deporte. Perfecto. Muchas gracias por su tiempo, alcalde. Gracias, alcalde. Aquí tenemos algunos de los testimonios del alcalde en estos momentos. Vamos a ver si les podemos sacar un minutito a la Ceremi del Deporte. Buenísimo. Que también están en estos momentos posando precisamente, o modelando lo que es la polera de la maratón de este año del Bio Bio. Ahí tenemos a nuestros representantes regionales. Me quedó perfecta la polera a nuestro alcalde, ¿viste? Sí, absolutamente. Take fit. Totalmente. Ahí preparándose entonces, él ya se inscribió. Así que todas las personas a inscribirse. Para el 2 de octubre partimos en Parque Bicentenario, en cierto, en todo este circuito para llegar, ¿cierto?, en conexión con Walpén. Hay distintos K, para que la gente pueda ir en familia, no solamente a los que ya llevan más tiempo, ¿verdad?, en conexión con el runner. Si podemos hablar con algunas personas, algunos deportistas, que quizás también están sumados a este evento, para que nos cuenten cómo es para ellos el poder volver a la presencialidad con actividades deportivas de esta índole. Sí, tengo aquí a la Ceremi del Bio Bio. Ah, mejor aún. Excelente. Sí. Perfecto, Ceremi. Muy buenos días, ¿verdad? Sí, sí, ¿no es cierto? Buenos días. Sí, todavía. Buenos días todavía. Muy buenos días. Buenos días. Cuénteme un poco lo que va a ser este evento, este masivo evento que ya tiene aproximadamente más de 2.000 personas. ¿Cómo ha sido la organización de todo esto, considerando que estamos volviendo de la pandemia aún, prácticamente? Sí, la verdad es que estamos muy contentos, muy felices de poder reactivar estos eventos deportivos masivos, que ya forman parte de las tradiciones de la región y que tuvieron que verse suspendidos durante los últimos años. Así que es una oportunidad para promover el deporte y la actividad física en los espacios públicos. Eso también es parte de los espacios tradicionales, las vías que constantemente están utilizadas por vehículos motorizados, que le llenemos de personas, de familias, es un evento inclusivo también, y que permite poner en valor lo que significa los días domingos, desarrollar actividad física, deporte, y estos eventos masivos también que convocan a toda la comunidad runner, a todos los que tienen ya cierta experiencia en corridas y maratones, pero también estamos haciendo la convocatoria a las familias que puedan participar en los 5K, en la medida que su capacidad física le permitan poder acompañarnos también con las mascotas, con los niños, con las niñas. Así que esa es la invitación. Vamos a tener stand, vamos a tener concurso. Así que es una invitación que estamos haciendo a todos los habitantes de la Gran Concepción para que puedan acompañarnos el 2 de octubre a partir de las 9 de la mañana en el Parque Bicentenario. ¿Cómo se ha manejado el tema del COVID? Recordemos que aún está presente, cómo se está manejando ese tema, considerando que uno va a trotar, quizá la máscara se le sube un poco. ¿Cómo se ha manejado todo? Bueno, la verdad es que nosotros estamos haciendo un trabajo colaborativo con las distintas instituciones, con las autoridades sanitarias, con la Seremia de Salud. Estamos trabajando y las personas cuando se inscriban a través de la página web www.semueve.cl van a poder vincular con su pase de movilidad, que es el requisito que se exige para participar. Así que de esta forma estamos resguardando las condiciones sanitarias del evento y también vamos a tener el apoyo de ambulancia, el apoyo de la Fuerza Pública, de carabineros que nos van a estar acompañando. Así que esperamos contar con todas las garantías que permitan que la ciudadanía participe con el mayor cuidado y protección. Usted ya se inscribió, ¿verdad? Sí, pues vamos a inscribirnos ahora, no alcanzamos a hacerlo, pero vamos a hacer una inscripción acá en el stand. ¿Y a cuál se va a inscribir? A los 5K. A los 5K. No he entrenado suficiente, va a ser los 10 y los 21. Así que ahí vamos a estar participando desde temprano y por eso invitamos a toda la ciudadanía que pueda acompañarnos de manera masiva este 2 de octubre y de alguna manera volver a relanzar estos eventos deportivos que reúnen a tanta comunidad en nuestra región. Perfecto, muchas gracias por su tiempo, Serenius. Muchas gracias a ustedes. Y obviamente un evento sin duda bastante esperado, bastante tradicional por parte de la comunidad penquista. Vamos a ver si podemos conversar con algunas de las agrupaciones que están presentes aquí el día de hoy. En vivo y en directo entonces a ver si podemos hablar con alguna de las personas que forman parte del inicio de esta maratón que da comienzo el 2 de octubre para que todos ustedes puedan entonces formar parte de ella, disfrutar de la vida sana, disfrutar de las bondades del movimiento. Estamos en vivo para TVU. Cuéntenos, denos sus nombres, por favor. Bueno, nosotros somos del Club Leono Runner, del Club Social Deportes Concepción y estamos aquí para motivar a la gente para que participe en la media maratón que hace tres años que no se hacía. Qué bueno que vuelva en esta instancia para que la gente se divierta, se recree y obviamente pueda estar en buenas condiciones físicas después de esta pandemia. ¿Hace cuánto lleva existiendo el Club de Runner para ser específico en Deportes Concepción? ¿Desde que se conoce todo lo que es la maratón? El Club Leono Runner lleva cuatro años de asistencia. Así que ahí estamos... Que incentive a la gente a que puedan inscribirse, a las familias completas. Esto, claro, ¿esta es su familia por casualidad o este es como el Club de Runners? Que incentive a la gente. Lo que pasa es que nosotros somos... El Club es como una rama del Club Social Deportes Concepción. Tiene diferentes ramas, voleibol, básquetbol y entre ellas runner. Y nosotros somos, en este momento, contamos con 42 integrantes. Bueno, Carlos, nosotros desde acá entonces dejamos la invitación para que la gente se incentive y pueda participar, pueda inscribirse. Vamos a estar en las distintas ediciones de TVU Noticias contando más detalles sobre este evento runner que se da nuevamente, ¿cierto?, aquí en la región del Bío Bío luego de tres años. Vamos entonces a esperar, ¿cierto?, todas las informaciones que se van a presentar a las 2 de la tarde y a las 20 horas en TVU Noticias y también en la comunidad del contenido a las 17 horas. Muchas gracias por este completo informe y gracias también por estar con nosotros en esta conexión. Gracias a ustedes. Estamos... Y obviamente la invitación es inscribirse. Saludos. Saludos. Que tengas un gran día.